De niños, todos hemos leído leyendas acerca de increíbles monstruos marinos que habitaban el fondo del océano, siempre siendo conscientes de que eran meros cuentos de hadas, pero nos equivocábamos. Estas increíbles criaturas sí que existen, y las puedes ver si te sumerges en la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra. Al ser humano le fascina lo desconocido, y aún así, se sigue sorprendiendo. Ubicada en el Océano Pacífico, la Fosa de las Marianas es el lugar más profundo que existe en la Tierra, y también el menos explorado. A una profundidad de casi 11.000 metros, conviven especies marinas realmente extrañas entre sí. Mientras que algunos dan miedo, otras, por el contrario, parecen sacadas de una película de Disney. Podemos estar convencidos de que la superficie de la Tierra ya no puede guardarnos ningún secreto, pero lo que hay debajo del agua todavía puede sorprendernos. Prepárate, porque en este video, haremos un pequeño recorrido por algunas de las criaturas más misteriosas y sorprendentes que habitan en el abismo. Estas son 7 criaturas extrañas que viven en la Fosa de las Marianas. Número 7. El calamar vampiro o el vampiro del abismo. El vampiro del abismo es tan excepcional que se le ha acreditado la categoría de fósil viviente. Desde 1903, ha tenido el privilegio de ser el único representante vivo de su orden, vampiro morfida. Con un nombre como Vampiroteutis infernalis, que literalmente significa calamar del infierno, este cefalópodo solitario parecía seguir una dieta digna de su nombre. Pero no todo es lo que parece. Según un estudio realizado por Hendrick Hoven y Bruce Robinson del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, este cefalópodo se aprovecha con bastante habilidad de su entorno, donde apenas hay competencia por la comida ni amenaza por parte de depredadores. A diferencia de Drácula, Nosferatu y sus primos hermanos, el calamar vampiro nunca clava sus colmillos en una presa viva, sino que se alimenta única y exclusivamente de nieve marina, es decir, los desperdicios orgánicos que caen al fondo del océano. Residiendo a casi 900 metros de profundidad en aguas cálidas, donde hay poco oxígeno, este animal alcanza un tamaño de tan solo 13 centímetros y su vida es bastante solitaria. Cuando está en peligro, genera su propia luz para así aturdir a su atacante. A diferencia de los calamares que expulsan tinta, esta especie expulsa una nube de moco bioluminiscente pegajosa. De esta forma, el depredador queda cubierto de una sustancia luminosa que delata su posición a otros depredadores más grandes. Él mismo es quien está en peligro. El calamar vampiro aprovecha entonces la oportunidad para escapar. Número 6. El pez duende. Aunque el pez de cabeza transparente fue descubierto hace ya un siglo, la comunidad científica nunca ha podido observarlo en su entorno natural con la precisión que merece. No fue hasta el año 2004, cuando el Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, Mbari, tuvo la oportunidad de poder estudiarlo de cerca. Estos peces de 15 centímetros de largo viven a más de 600 metros de profundidad en la fosa de las Marianas y son extremadamente frágiles. Su característica más llamativa es su cabeza en forma de cúpula, completamente transparente y desde la que se pueden ver sus ojos. Estos son muy raros, ya que tienen forma de tubos verdes que le permiten visualizar todo aquello que tiene a su alrededor con total claridad, gracias a la transparencia de su cabeza. Además, puede mover ambos tubos en cualquier dirección y, por tanto, puede analizar el terreno en el que se encuentra de manera completa. Algo que facilita al pez duende su defensa de depredadores a la vez que encontrar sus presas. Es decir, tiene vista tridimensional. Número 5. El Pulpo Telescopio. El Amphitretus plegassicus, o Pulpo Telescopio, es una criatura que parece sacada de una película de ciencia ficción. Da la sensación de ser un fantasma que vaga por el abismo a más de 2.000 metros de profundidad. Además, esta especie de pulpo es tan transparente que es posible ver sus globos oculares a través de su cuerpo. Por cierto, el apodo de telescopio se debe simplemente a que sus ojos tubulares parecen dos telescopios que, además de ser extraños, rotan a la perfección. Pero más allá de este lado místico, el pulpo-telescopio es un animal extremadamente inteligente que, para evitar que sus depredadores lo vean, nunca nada horizontalmente, sino que se deja llevar por el agua de forma vertical. Número 4. El Pez Abisal, o Diablo Negro. Nos encontramos, sin duda, ante uno de los animales más asombrosos del mundo, el lopiforme o más comúnmente conocido, el Diablo Negro, que hizo su aparición estelar en la película de dibujos Buscando a Nemo. Su linterna luminosa en la parte superior del cuerpo es una verdadera trampa mortal que atrae a presas inocentes. La boca de este pez es impresionante y al mismo tiempo aterradora, debido principalmente a su tergiversación. ¿Qué significa esto? Que los dientes de este pez, los caninos, son puntiagudos y tan afilados como una aguja. Se encuentra además cruzados entre sí, lo que evita que sus presas se escapen. Los diablos negros más viejos poseen algunos dientes rotos y desgastados. Y es importante destacar que esta desnaturalización solo se usa para retener presas y nunca para triturarlas. Su modo de reproducción es tan espantoso como su apariencia. Cuando nacen, los machos, que son mucho más pequeños que las hembras, desarrollan órganos olfativos que le permiten oler bajo el agua y buscarlas. No tienen aparato digestivo, con lo que son incapaces de vivir independientemente. Deben encontrar una hembra rápidamente o sus reservas se agotarán y morirá. Para aparearse, el macho muerde el vientre de la hembra y se funde con su cuerpo. Se agrega una enzima que digiere la piel donde toca, y su boca se fusiona con la hembra a nivel de vasos sanguíneos. El macho luego se atrofia para tener solamente las dos gónadas y emitir semen en respuesta a las hormonas en la sangre de la propia hembra. Número 3. Legrin poteutis o pulpos dumbo. El pulpo dumbo debe su nombre al personaje animado Dumbo, el elefante que usaba sus enormes orejas para volar. La razón de este nombre es que esta especie de pulpo vuela por el agua. Aunque las extensiones que posee a los lados de su cabeza son en realidad aletas y no orejas, este animal raro exhibe otros rasgos inusuales que seguramente sean adaptaciones a la vida en las profundidades. El pulpo dumbo es, por tanto, un animal marino fascinante que merece ser estudiado más de cerca. El tamaño medio de un pulpo dumbo oscila entre 20 y 30 centímetros de largo, aunque los científicos también encontraron un espécimen que medía 1,8 metros de largo y pesaba 5,9 kilogramos. Al igual que algunas especies de pulpo, estos también pueden cambiar de color para camuflarse en el fondo del océano. En cuanto a la vida en las profundidades marinas, los pulpos dumbo se desplazan por allí de diferentes maneras. Por ejemplo, pueden batir sus aletas para moverse, lo que les hace ser todavía más graciosos de lo que ya son. También pueden utilizar la extensión y contracción de sus tentáculos. Los océanos y sus profundos fondos en general permanecen en gran parte inexplorados, por lo que toparse con un pulpo dumbo es un verdadero placer para los investigadores. Número 2. El tiburón duende. Tras su apariencia aterradora y su hocico largo y plano, el tiburón duende es considerado una especie pancrónica. Es decir, aunque ha existido durante millones de años, nunca ha evolucionado. El tiburón duende debe haber existido desde los albores de los tiempos y aunque fue visto por primera vez a finales del siglo XIX, sabemos muy poco acerca de este tiburón tan peculiar. Su largo hocico está equipado con sensores eléctricos que le ayudan a detectar presas fácilmente. Una vez la atrapa, la desgarra con su mandíbula retráctil. Y es que por surrealista que parezca, debe saber que este mamífero marino prehistórico tiene la capacidad de desplazar su mandíbula hacia adelante para atrapar a su presa. Puede crecer hasta casi 4 metros de longitud y se desplaza muy lentamente, ya que sus aletas son demasiado pequeñas para nadar a más velocidad. Además, en las pocas ocasiones en las que un tiburón duende ha sido capturado por humanos, a menudo accidentalmente, se ha informado de que es de color rosa. Aunque a medida que envejece, su piel áspera se vuelve claramente gris. Número 1. Western Pacific Biowine. Se podría pensar que las profundidades de los océanos son los lugares más tranquilos de la Tierra. Sin embargo, existe un ruido constante. Entre el otoño de 2014 y la primavera de 2015, investigadores estadounidenses del Centro Hatfield de Ciencias Marinas, adscrito a la Universidad de Oregon, detectaron una serie de sonidos curiosos en la fosa de las Marianas. Decidieron colocar así, pues, un hidrófono, un micrófono destinado a usarse bajo el agua, a una profundidad de más de 11.000 metros. Esto fue lo que escucharon una y otra vez, y lo llamaron Western Pacific Biowine. Es un sonido que recuerda los efectos de sonido de la película Star Wars como extraterrestres, según los investigadores. ¿De dónde proviene este sonido? ¿Acaso alguna criatura aterradora ronda por las aguas de la fosa de las Marianas? Si la humanidad mirase a las estrellas en busca de respuestas, es muy probable que algunas de ellas se encuentren en los océanos, lejos de haber revelado todos sus secretos. ¿Qué sabemos realmente sobre las vastas extensiones de color azul que cubren el 71% de nuestro planeta? ¿Sabes que hubo tiburones prehistóricos más grandes que el famoso megalodón? Si quieres saber más sobre estas historias, no te pierdas el siguiente video.